Pues mira, te voy a decir buenas noticias, afortunadamente el despacho de ambulancia se ha ido controlando, se ha ido controlando bien, si ustedes bien saben que hace algunos años tuvimos problemas con la situación de las ambulancias, no digo que se han desaparecido al 100%, pero hoy un control muy bueno, eso gracias a la participación también, y hay que reconocerlo, de todas las clínicas privadas que conforman el grupo de despacho de las llamadas de emergencia, y todos han tenido la voluntad de adherirse a las adecuaciones, a las leyes que nosotros imponemos aquí en NC4. Bueno, los proyectos siempre son buenos, siempre estamos empujando para que vengan a Cozumel, en estos momentos no hay nada en obra, estamos ya al 100% con todo lo que habíamos proyectado, esperemos que este año vengan proyectos nuevos. Mira, operamos diario con 6 ambulancias, tenemos una planilla más o menos aproximada de 10 a 12 ambulancias disponibles para el C4, pero operamos con 6. Sí, nosotros tenemos ciertos acuerdos, acuérdense que la ley quien rige esto, o el órgano que debería regular esto, es un CRUM, un centro regulador de urgencias médicas, quien es el quien debería estar operando esto, sin embargo, a la ausencia de este nosotros somos quien lo opera, han habido acuerdos de voluntad, y ellos se han apegado a eso, y es que se ha tenido el éxito que se tiene el día de hoy, con el buen control de las ambulancias, del despacho de las ambulancias. Sí, bueno, siempre ha sido importante, como vuelvo a repetir, ellos son los que tienen los encargados, y los que tienen los dientes para poder sancionar en su caso a las ambulancias, si estuviesen recurriendo en cosas indebidas, como fueron los casos que mencionas anteriormente. Sin embargo, pues como vuelvo a repetir, nosotros habíamos llegado a acuerdos, y ellos se han acomodado de esos acuerdos. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.